Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo Y el intento no va más allá No me pidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía Y el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre es amargo el adiós Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Solo unos minutos te pido Voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte Y con vos que pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé Que siempre Que siempre es amargo el adiós Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Termina nuestro amor Termina nuestro amor Termina nuestro amor Dijo Tiene que ser tarde ya Gracias por ver el video.